Y seguimos con cuestiones económicas. La asociación entre Argelia e Italia se concreta y se consolida aún más con la inauguración esta mañana de la fábrica de la marca automovilística Fiat en la provincia de Orán, creando así un puente no solo entre Argelia e Italia en el sector automóvil, sino también entre Europa y África. Detalles al respecto con Cajina Mansari. La marca Fiat, símbolo del Made in Italy, abre su primera planta en la región de Tafraui, Orán, con una capacidad de producción inicial estimada en 60.000 vehículos al año, en una primera fase, una capacidad que aumentará para alcanzar 90.000 vehículos al año en 2028. A través de esta nueva fábrica, que creará alrededor de 2.000 nuevos puestos de empleo en 2026, la empresa italiana se comprometió a alcanzar tasas de integración que corresponden a las exigencias de desarrollo. Esta marca ha sido elegida para ser la primera marca fabricada localmente, dado que el fabricante italiano se comprometió para alcanzar una tasa de integración que responde a las exigencias de desarrollo. La planta constituye un puente simbólico no solo entre Italia y Argelia en el sector del automóvil, sino también entre Europa y África en el marco del Plan MATEI, que tiende a promover un desarrollo común con los estados africanos. Hemos lanzado un plan de desarrollo de África denominado Plan MATEI. Deseamos crear un puente entre Europa y África y convertir Argelia en puerta que se abre a África. La inauguración de la primera fábrica de automóviles Fiat en Argelia se enmarca en los esfuerzos que tienden a fortalecer aún más la cooperación económica y la asociación entre Argelia y Roma, así como constituye una prueba más de las excelentes relaciones bilaterales entre ambos países.